La Secretaria de Turismo del Valle del Cauca, Piedad Varela, invita a la comunidad vallecaucana para que se vincula a la celebración de las ferias y fiestas municipales de Caicedonia y Bugalagrande que se realizarán durante este mes de agosto. Caicedonia recibirá con su gastronomía, con su cultura, recibirá con cabalgata, recibirá con sus costumbres de pueblo, con su magnífica atención hacia los turistas, recibirá todos los vallecaucanos y colombianos que este fin de semana puedan ir hacia este municipio. La Gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Turismo y Comercio, viene apoyando la realización de las ferias y fiestas aniversarias de los diferentes municipios del Norte y Centro Vallecaucanos y por tal motivo extiende la invitación a toda la ciudadanía para que asista y disfrute de nuestro folclor y gastronomía. Invito cordialmente, especialmente a los vallecaucanos y en general a todos los colombianos a que asistamos a Caicedonia, que nos volvamos nosotros multiplicadores de ese municipio.